Música 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 ¡Ey! 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 El amor que me daba Fui levantando una torre Que era de sueños que mía Y de ilusiones de noche Los ricos me la envidiaban Me la envidiaban los pobres De mi torre habitaba ¡Ey! 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 De mi torre habitaba Y a la otra Y no hay señores Pero llevo un mar viento Y un viento de pasiones Que deshojo mi sombra Y a la otra Y un viento de pasiones Y un viento de pasiones ¡Ey! 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 ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala Valencia! ¡Hala Valencia! ¡Hala Valencia! ¡Hala Valencia! Con el amor que me daba ¡Hala! Yo decoraba aみ doble rey con 10 alberans de luna y una campana de bronce Pienso que si me lo vio, yo la caía del monte Y era mi torre cada marte, como la risa del bosque Pero llega un par viento, y un viento de pasiones Que me asoja mi sombra, y me cae sin morir Porque el viento de nuestra barra, y tampoco ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! Y el amante se acerca y ha nacido largo Si besa a la niña se la alivia largo Y le decía Un querer como el tuyo no hay en mi vida Porque sus ramitas no fueron mentales Y al llegar el alma suenan mis gritos Porque nada despierta la luz en mi cama Me cuanta su sueño Y me quita los males Papá 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 Papá